Marcelino, otro más. ¿Has tocado esta energía? Sí, seguimos más. Nada, contento. Fue un partido... Sabíamos a los que nos enfrentamos, a subcampeón y anteriormente campeón del mundo. Jugamos igual, igual. ¿Cómo sintieron que podían haberse llevado el empate? Primero, contento. Es lindo marcar con esta camiseta. Desde niño uno sueña de vestir la roja y representar al país. Así que nada, muy contento. ¿Qué pudieron haberse llevado el partido? El fútbol no entra en la pelota, pero eso marca la diferencia con goles. ¿El balance es positivo en todo caso? Pucha, yo me voy muy contento por lo que plantea el profe de jugar igual, igual. Y se demostró. Si ustedes lo vieron, se demostró.